De lateral izquierdo encontramos a Pervis Stupiñán, jugó en el Villarreal de la Primera División de España y ahora es el nuevo fichaje del Brighton de la Liga Premier de Inglaterra, donde es compañero de Moisés Caicedo y Jeremy Sarmiento. Este jugador es clave en el funcionamiento de Alfaro, le entrega a la banda izquierda velocidad, intensidad, asistencias y mucho gol. Sin duda, este es otro de los grandes jugadores de este plantel. En el mediocampo encontramos de pivota a Carlos Grueso, juega en el Ausburg de la Bundesliga Alemana o mejor dicho juega muy poco en este club alemán y por lo mismo estaría buscando nuevos aires. Aún así, este es uno de los fijos en la oncena de Alfaro, le ofrece a su equipo mucha disciplina táctica, mucha experiencia y mucha pierna fuerte.